Y bueno chicos, aquí estaremos jugando unas partidas de Lossido con amigos Vamos a estar probando, jugando y subiendo una cuenta de nivel 30 A ver que tal nos queda, creo que me veo con delay en la cámara Pero yo creo que es la mejor calidad que he conseguido en mucho tiempo Así que, no se para queja, hijos de puta Dentro vídeo No se que mierda jugar Aquí no se tra... Pues puta Venga, bol No, popi, pa joder A una zona ahí, pa dando vueltas curándote y pegándote Ay, me estoy orinando Ay, popi No soy un nembro, solo una llargura con un martillo Ay! Me lo bloqueo a boli, weón Que pana, todo el mundo forme a boli en esta mierda Mierda, va a ser full vida Segundo, AP... No, tanque. Sale que uno se desconectó. A la verga. ¿Quién? No sé. Ah, es Struz. Es cierto, ¿no? ¿Quién le caemos? No sé. Casio. Voy a ver si puedo estampar a alguien. Pa. ¿Tú qué? ¿Estampo a este, weón? ¿Qué distampa a esa mierda? Bien. ¡Epa, epa, epa! ¡Hija de perra, hija de perra! Falta respeto. ¿Me curo? Verga, vamos. ¿Cómo me vacío, weón? Cúrate, cúrate. Uno. Dos. Tres. Uno. Concha, le weón falla el... Le falta daño a Jorick, weón. Sí. Uy, ahora. No, pero es que igual los kawaii es la... Casiope. Había que matar a Kashi, tú, me... Tengo la habilidad de caminar detrás de los muros. ¿Y esto me da resistencia? No. ¿Hay mucho CC? Sí, yo creo que... Creo que esta mierda, ¿no? Y de una más el corazón de acero. O HCC, weón, que joder. Spawnean lápidas, ¿viste? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que esta mierda. Eh... El brand. Tano no puede turnar, hijo de puta. Ve al centro, weón, con la paginita esta. Pa, uno. Joder, puta. Bien. Toneado. Vengo pa' acá. Este pa' acá. Aquí. Ahí. Ahí. Bien. Sí, la que se va a pegar fue el problema en la otra. No, hizo mucho daño fácil, weón. De un medir el campeonato del seco. A ver, el de Kose lo pulió era un bello. O tiene que ser muy bueno con eso. Daño de ataque. Cali a tele y da. Ataque. Toma los proyectos. Hacía del activo cual. Incliné daño. Tienes la vida. Ahora soy boli. Ahora gano. Fuerza adaptable. Penetración. 302. Resistencia mágica. Este aumenta de resistencia mágica. Reduce el daño. Recibe ataques con unos básicos. Bien. Doy full defensivo mágico. Los peybord. Bien. Este me no las va a pelar. El de Kose está put. Contra el Veigar. Contra el Veigar. Oye, le estoy pegando a este Poketel. Tranquilo. Está más cerca. Ok. Oye, está. Ahí. Ahí. Mierda. Espérate, guan, tengo una idea ¡Pá, cata! Marico, es un buen recurso, weón Al pegarlo más de la mierda Pues es buenísimo, weón Pa' que siga jodiendo Corazón de acero, ya estamos aquí fuerte Corazón de león, corazón de acero, corazón de melón, corazón de acero ¿Qué me hago? Cuchillo oscuro, guan, telete, estera o trinidad Cuchilla negra si quieres daño, weón Pa' ahí se les roba velocidad de movimiento a ellos Corazón, corazón, son, corazón, 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 corazón ¿Viste que me cae el escudo del... Ese es bueno el del boli, weón, esa mierda No, contra el Johnny, sí, contra el Johnny y el Darius ¿A quién? El Darius fue que sí O la aguantamos y lo sacamos a la mierda Le pego a este, le pego a este No, me hizo, mala mía Yo tengo las botas de defensa mágica Sí, yo también, no, es que no íbamos equipados contra esto Igual el Darius me metió mucho daño verdadero A los otros les aguantamos pero no nos... Aricense, no es algo de defensa física Porque si se mueren todos los mágicos, quedamos Mierda Los ataques dispararán a un proyectil, a un gestión adicional y a un policía de reacción ¡Ah! ¡Soy Chaco! ¡Sí! Un día, un día, un día, un día, un día Estos fue que están, que nos peguen duro, weón ¿A quién, a quién, a quién? Eh... Al grave Cuidado, vamos, voy para allá Aquí hay plantica, weón Pégale a este puto ¡Toma! ¿Qué maldito? ¿Por qué pasa por ahí, por el río, pues? ¿Qué tiene las botas estas de mierda de que por atrás está? ¡No! ¡Me mató, weón! Ok Tiene la habilidad de... De que si lo matan, puede reivir, weón Mira, me va a hacer el... ¿Alguna esterac? Eh... Sí, puede ser, o sea, está el mismo que yo Este es el que me dice que es el... El... El Jaco Tiene que estar defensas físicas No, pero no hay nadie, me salió este, weón La cagué Ah, bueno, tranquilo Hidra voraz, hidra titánica o rompe avances Eh... Hidra voraz Vale, vamos Me dieron un re-roll Estamos contra... Bueno, el... El otro no nos debería hacer nada ¿Tiene que ir? Sí Ah, hasta acá fue acá Sí Diablo Esto no quitará el aquel Ni nada Ni nada La pusiste Fácil, pa' mí no está fácil No... No... Cagaron No... Estos meten por AP, ¿no? El... Eje... Univampirismo No... Necesito... Resistencia física Univampirismo No, este no es univampirismo Ah, weón Vamos contra esto Esto es un tanque o yo Mmm... Tienes cuchilla negra, ¿no? ¿Toleramos baja? Si no es tanque, weón No, cuchilla negra no la tengo Si la tiene Si la tiene Ah, sí Eh... Está peleado a durar largo Así que vamos a tratar de botarlo Si es que sobrevivimos, weón Aunque... Vamos a hacerle foco al que le haga a tu dama, weón Cagaron Vamos acá Con la tontería lo estuneo en tu muro, weón Coño, sí Y yo soy como él Eh, me cae ese rayo en el cura Jeje Pa' qué boli si tenemos ese rayo Dos habilidades de... Marcando los enemigos Y hace que... Reciban daño adicional El siguiente... Efecto de tu aliado Mis aliadas de secta autodefinisiva Se restablecen de manera automática Cada diez segundos Es demasiado tanque, weón Tengo puras habilidades de... Restaurar vida De... De... De darle... Ah, no... A ver... A ver... Mmm... Está bueno Cada diez segundos se restablecen mis habilidades ¿Cuáles habilidades? Las básicas de... La Q, la doble A y la E La caches... La caches... Me cegó la concha de su madre Pa' arriba Es tu nada Nooo... Hijo, pa' dónde te vas tú Mierda Mierda Fácil, ¿no? Pa' mí no está fácil Buena, buena Buena La caches... Voló Y yo volé Y volé por la volada Duró como diez segundos estuneada, weón Pa' que justo se me reseteó la E Ahora sí, me voy a hacer defensa física, weón Y... ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Tengo... Pausas de Mar Mortius La Danza de la Muerte o la Sierra Extingu Ay, compré el... ¡Está bien! Porque... ¿Quiénes quedan? La... La Danza de la Muerte te... No, así que te de... Le tengo, weón Danza de la Muerte Sí, yo te la recomiendo Porque... El daño... Te lo meten igual, pero... Más despacito No, y el Darius... Y está el Darius y el Jhonny Que son los que nos están ganando Los únicos que nos ganaron ahorita, pues Por eso ya me dices la cota, weón Estamos contra el Jhonny y el Brann Yo soy tanque, pero les da daño, weón Sí... No, ahora sí la reventamos El Brann, ¿verdad? Ok, vamos a pegar a este Vamos a pegar el que está mal parado ¡Para arriba! ¡Básico! ¡Para acá! ¡Nah, weón, weón! Me cago Estás reviviendo, weón Aquí te estoy cargando Aquí, 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 aquí Espérate aquí ¡No! ¡Aguanta! ¡Noooo! Un segundo y revivía yo Me cago... No Yo me le comí un coñazo, weón Yo también Y eso es daño verdadero, weón Sí Me pegó... 1.300... 1.400 daño verdadero Y ahí cagamos Y tenía flash, weón Qué cómico pegar a Brann por arriba de esto, weón A pura así quito Voy a hacer... Estadísticas aleatorias Vendo esto Y... Que... Mierda, weón, nos matan y cagamos ¿Cómo va a hacer una de estas, weón? Mira, el Brann y el Zed, weón Quedan puros AD, weón Taca, 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 taca Más este El Presagio En cuanto a eso me los cago El Presagio de Run to Win ¿A quién le pegamos? El que se nos ponga por delante Si no nos meten Mira, sí Ok El color de amor Revivirlo, weón Está bueno ese que lo deja revivo por varios... Por varios retos de tiempo Mira, usted me da resistencia más y yo no necesito resistencia... Bueno, sí, un poquito con el Brann A esto... Le ganamos y no nos pegan esa habilidad de mierda Mmm... Es que me vendo las botas Me compro esto Me compro la placa del hombre muerto Trata, weón Y así me hago un ítem Algo que se llama ítem prismático Abre automáticamente... Una selección de semillas aleatorias De prismáticos Creo que son ítems mejores Así que... Ahí veo qué tal Vamos contra los mejores Si nos matan aquí, cagamos, weón Al Zed, weón Yo creo que al Brann le puedo meter un deleteo así del buenito, weón Ahí muerto Y ya, vamos por el otro Mierda, y ese stun tan... tan coño madre, weón Qué mierda, weón Uno Dos Tres Nada, weón Me comí el... Ve a curarte, weón Aaaa Brrrr Paaaa Se murió Que había que... Que nos levantaba y que nos stuneaba Ni puta idea, weón Volábamos de repente, weón El Zed no levanta ni stunea Seguro... Bueno, seguro tienen una habilidad de esas locas Sí Yo tengo un rayo de boli, así que... Tienes alcance, reduce la distancia Impliidad adicional Tu habilidades con 100 No Slime es precioso Sulta bolas de slime Desplaza sobre las bolas Y restaura... No... no sé, weón Pero yo me sentía en el aire a cada rato Sí Tienes que dañe Y ahorita el que muere... pa' siempre Reemplaza, weón Obtienes 1200 de linda Pero el que es bien por ciento Eh... Entra... Si no atrae a tu compañero dentro de ti Durante máximo cuatro segundos Los volvemos cansados Habilidades mergas Que... No podemos marir Contraemos Acuérdate con la planta, weón Nah, weón Diablo, weón Mierda Va a tener que botarlos, weón Sí No es lo que ha tocado, weón Trata de sobrevivir lo más que pueda Porque a mí... Está difícil que me bajen Pero espera que se cierre el círculo Los agarramos Y los botamos a la mierda Para que se vayan seguros Está agarrao, está agarrao, creo ¡No! Me cortaron el casteo de la mierda esa Ahí sí te moriste Ah... Pa' fuera Bien Uh... Queda la última Me voy a vender este Y me voy a comprar esta mierda de qué Uh... Decapitador Mierda esto Me da 100 de armadura Me da 100 de armadura Un 20% Tengo 500 de armadura Tienes probabilidad Un 20% El burn El burn El burn Run doing Muerte Güey, buena heladilla Cuidado con esa mierda, weón Yo tengo... ¡Ahhh! Y nos vamos con una victoria... Mira, tengo una pepa en la cabeza. Yo también. ¿Cómo que se llama la que me revive? Buena y viola el meme, tío. Coño, Jory no está mal para pelear tampoco. Este buen combito, viste. Sí, es que tú le metías el escudo y yo lo he explotado en medio. 80.000 de daño. Mierda, te los comías. Ojo, es que hiciste más daño de todo. No sé cómo, viste. Cuibuna. ¿Y es daño qué, AP? ¿O no sale qué tipo de daño es? Eh... No sé, es a ellos que les sale de repente. Qué lujo. Ascendimos a bronce. ¿En qué, en esto? Sí. Cuidado. Tremendo, man. Bueno. Ahora sí. A ver qué. Chaito. Chao.